Hola, 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 vamos a continuar con Persona 5 Royal y nada, el último día, bueno, el último día hicimos muchas cosas, hicimos el palacio, terminamos el palacio y dejamos a la tía esta, a Futaba durmiendo la mona, durante una cantidad ridícula de tiempo. Hay cosas que han cambiado en esta versión de Royal, una de las cosas que me gustaría que cambiaran es que a lo mejor despierte un poco antes Futaba, porque en la versión original hasta que no pasen esos 20 días no va a despertar, lo cual es muy absurdo, muy muy absurdo, y el cuerpo humano no puede resistir a si... A lo mejor se supone que se despierta de vez en cuando para comer y beber agua a lo mejor y volverse a dormir, pero no tiene sentido, a lo mejor tiene un gotero el jefe, no lo sé, pero bueno, Persona, dije el otro día que el martes o miércoles empezábamos y efectivamente es el martes o el miércoles hemos vuelto, de la semana siguiente, pero no pasa nada, que nada, tenemos nada que hacer, tenemos que esperar. Así que tenemos enlaces sociales que hacer. El otro día, lo acabo de comprobar antes, por si ya no me acordaba, dijo Yusuke que iba a venir. Estamos en verano, aunque está con lluvia torrencial, pero bueno, de hecho estamos en 1 de agosto, nos acercamos a la fecha, estamos ahora mismo, que es 21 de septiembre de julio. Pero bueno, hay que comprar refrescos, puede, pero habría que quedar con gente y esas cosas. Hicimos... vamos a ver qué enlaces tenemos para hacer, antes de nada. Takemi, perdón, Ryuji quiere subir de nivel y creo que estaba en nivel 8 o 9, o sea que... Yusuke... Ah, bueno, Makoto quiere quedar, Makoto quiere quedar, no sabía que quería quedar, además, ¿qué haces en el instituto? Que está cerrado. Está cerrado, no, es verano. Estáis en vacaciones de verano, ¿verdad? Es 1 de agosto, no puede ser que no estéis en vacaciones de verano. Ya no me acuerdo, como han pasado un par de semanas desde el último live stream, no tengo ni idea de qué estábamos haciendo. Ryuji quiere subir, Makoto quiere subir, la doctora sigue estando ahí, algún día deberíamos quedar con ella. Y Yusuke está con nosotros para leer, pero ese evento lo hemos visto ya y creo que ya va a subir de por sí. Así que este evento no nos vale de mucho, a excepción de que nos sube alguna estadística. ¿Cómo vamos en estadísticas? Que no me acuerdo, creo que no íbamos mal, pero han puesto bastante fácil subir las estadísticas esta vez, yo creo. 4 de encanto, 4 de conocimiento, 3 de coraje, 3 de destreza y 3 de gentileza. Si teníamos coraje, destreza y gentileza, pero me parece que subía encanto quedar con Yusuke para leer. Era leer sobre arte y cosas de esas. ¿Queremos quedar con Ryuji? Ryuji, Ryuji. También pensar una cosa. Aunque creo que ya lo he dicho alguna vez. Si terminamos un enlace social, ya no hay ningún beneficio con quedar con esa persona. Y a lo mejor es una opción menos para quedar algunos días, que a lo mejor no va a haber nadie para quedar. Porque hemos terminado todos los enlaces sociales, lo cual es complicado. Pero a lo mejor si terminamos un enlace social muy rápido, a lo mejor sería bueno tenerlos ahí en la recámara por si algún día no aparece nadie más para quedar. Que a lo mejor es raro, pero bueno. Vaya, no sé. Ha sido empezar esto y entrarme como... Ay. ¿Queremos quedar con Ryuji seguro? Si no, pues sí. Pero si sí, pues no. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que quedar o no quedar. He ahí la cuestión. Por Dios. Estoy perdiendo la voz. Tampoco es que vaya a decir nada interesante, pero no sé. Me gustaría tenerla por las cosas. Por Dios. Ryuji, si nada pasa nada, pues quedamos con Ryuji. ¿Tienes algún sitio al que ir? Yo me iré pronto también. Si es que leer de eso ya leímos la otra vez. Si supiera que va a cambiar el evento este, lo haría. Pero es que es el mismo evento. Así que te van dando, Yusuke. Haber querido quedar de verdad. Y no solamente para leer. Por otro lado, hay lluvia torrencial, lo cual en Mementos posiblemente cambien las cosas. Pero ¿a quién le importa Mementos? Hasta que no pasen ese día, esos 20 días, a Mementos no va a ir ni el dato. Aparte, ya hicimos todas las misiones que teníamos que hacer, ¿no? Además, no pienso ir a Mementos, que le den. Lo primero es lo primero. Pero ¿acceso a la línea Ginza es su propia teletransporte? Nada. Iré perdiendo la voz de vez en cuando porque sí. Pero quiero esa maldita hamburguesa, así que necesitamos subir esas correos estadísticas pronto. Ah, que tú estás aquí. Enseguida quedo contigo, pero lo primero es lo primero. Como ya digo, los refrescos. Ah, mierda. Aquí no puedo comprar refrescos porque está cerrado, claro. Pero ya que he venido aquí, Makoto, lo tuyo no es normal, ¿no? O sea, está el instituto cerrado. O sea, no tan cerrado como pensaba, la verdad. Pero, ¿qué haces aquí bajo la lluvia torrencial? ¿No tienes nada mejor que hacer? ¿O algo que hacer? El instituto está cerrado, pero la puerta está abierta. Quizás están aquí los de los clubs. Y podríamos ser de ellos si tuviéramos algún estúpido club, estúpido protagonista, maldita sea. ¿Por qué esa manía de no tener clubes? Para de no apuntarte a ninguno, joder. He venido a Kanda, no sé por qué. Eh, perdón. Ya volveremos aquí. No te preocupes, ya volveremos aquí. Pero no era lo que quería hacer ahora. Oye, cines. ¿Qué películas había para ver? Saraemon. Llegamos a venir con Makoto, ¿verdad? A ver la otra película. Creo que sí, ¿no? Porque la han cambiado. Pero creo que sí que vinimos. Espero haber venido, porque como fuimos la otra vez con la otra serie del original, creo que hemos venido, espero que sí. Llegamos al tiempo para ver Saraemon. Es la historia de un gato robot que adquiere sus útiles herramientas por un alto precio. Parece que esta película puede darte a mejorar el conocimiento. Lástima que el conocimiento no sea ahora mismo lo que necesitamos. Y como tienes el arte del cine, podrás estresarte pensando a ver qué ángulos de cámara han utilizado. Y qué, yo qué sé, de qué forma han usado el color y esas cosas durante la película. Y perderte todo el argumento. Y eso siempre es bueno. Ah, y bueno, y las chiquillas no quieren quedar, se va porque está lloviendo. O solo era por las noches. Creo que las crías solamente eran por las noches. Creo que hicimos algún evento suyo últimamente, ¿no? Tengo que ir al sitio nuevo. Nunca me acuerdo de ir al sitio nuevo. Vamos al sitio nuevo y seguimos pagando dineros tontamente. ¿Tengo ropa por lavar? Vinimos del jefe. Pero... No sé por qué, madre mía, estoy perdiendo toda la voz. Lo último que hicimos fue venir del jefe. Pero... ¿Lavamos la ropa? ¿Cuánta ropa tengo para vender? Lavamos la ropa, pero de alguna forma conseguí un par de armaduras más. Yo creo que sí que la lavamos. Por si acaso... Esta vez sí que voy a lavar la ropa. Lo haré por la noche, supongo. Aunque yo creo que sí que la lavamos con la sirvienta. Pero una última vez más, porque hemos ido a un palacio nuevo y la vez que vayamos a Mementos, esa ropa sí que la venderé. Tampoco es que haya ninguna recompensa nueva ahí que yo sepa, así que... No pasa nada. Estoy intentando recordarme las cosas a mí mismo en voz alta, porque ha pasado un par de semanas. Y, por supuesto, yo no me acuerdo absolutamente nada. Así que eso. Mandé... Esto sí que lo hice, ¿verdad? Dejé a la persona... Fumando incienso de este, aspirando humo. Con Igor. Pero por si acaso lo voy a comprobar. Esto es un repaso de qué mierdas hicimos. Oye, ¿qué mierdas hicimos? Sí, estás ahí y veo humo, pero por si acaso... Sigue ardiendo. Vale, gracias. Mañana creo que deja de arder, así que lo cambiaré. Vale. Ya sé dónde estoy, más o menos. Que ahora sí que quedamos con Ryuji. He comprado todos los refrescos que creo que se pueden comprar. Y si no, ¿qué le den? Ryuji, ¿me has hablado por el móvil? No. Ah, no, sí. Me hablaste mientras comía curry. Vamos. ¿Estás libre? Tengo a Shikyuji. Por supuesto que tengo a Shikyuji. Nunca voy a dejar de tener a Shikyuji si puedo evitarlo. O salvo que me den a otra persona que resista a los dos ataques físicos. O que las devuelva. Sí, vamos, Shikyuji. Digo Ryuji. Supongo que iré. Gracias, ¿tienes hambre? Sí, no veo por qué no. Vamos a comer monjayaki. Yo invito, mientras sea gratis. Todo lo que sea gratis. Aunque no tengamos hambre. Tío, voy a reventar. Hemos venido al mismo sitio donde... espiamos al otro. Estaba riquísimo, ¿verdad? Creo que esto es nivel 9. Imagino que el nivel 10 tiene voz. Aunque no me acuerdo, la verdad. Estaba riquísimo, ¿verdad? A este invito yo, pero no te acostumbres que no dice. Claro, que has comido como 7 boles, macho. Si hubiéramos repartido el dinero a la mitad, lo que cuesta, salía perdiendo. Espera. ¿Dónde está mi cartera? No me jodas. Bueno, da igual. Por esto, Tai... Take... Take... Takeishi. Takeishi. No pude esperar. O sea, por otra parte, quiero dejar a lo mejor en espera tu enlace social para por si acaso no hay nadie más para quedar contigo. Pero, por otra parte, no puedo esperar para terminar tu enlace social y no tener que volver a pronunciar el nombre de Takeishi. Es raro. Me ha enviado un mensaje. Dice que el equipo de atletismo va a intentar echar a Yamauchi. Quieren empezar a entrenar sin él. Tienen la grabación, ¿no? No será difícil. También está intentando que vuelva el entrenador que había antes de Kamosida. Parece que ya han empezado a andar su propio camino. Bueno, ¿ya estás satisfecho? No se supone que deben correr. Ah, porque ya han empezado a andar su propio camino. Ja, ja. Qué gracia. No estáis en medio de nada. Menos mal, se me ha olvidado mirar si tengo que quitar el chat o no. Yo qué sé. Qué maza. Me parto y me troncho. ¿Pero ya estás satisfecho? Supongo que sí. ¿Ha dicho alguna vez me parto y me troncho, Ryuji? Porque imagino que es una cosa que posiblemente diría. O sea, no, pero en esta versión sí. Supongo que sí. Pero bueno, puntos gratis. Ah, y me han pedido que vuelva al equipo. ¿Te pedían que volvieras? ¿Qué has dicho? ¿Tienes tiempo para eso? No lo hagas. ¿Por qué? ¿Tenemos envidia de la gente que tiene clubes? De hecho, métete tú y que nos acepten a nosotros. Tío, cualquier club. Me da igual el que sea. Aunque a lo mejor nos podemos hacer amigos del Take Easy ese y tener que decir su nombre de vez en cuando. Así que no sé yo. ¿Y tú qué has dicho? Les he dicho que no. Más tonto eres tú. Me ha dado un poco de pena, pero ese ya no es mi sitio. Cuando llegaste al Instituto Sujin, todo el mundo echaba pestes de ti. Pero te lo pasaste por el forro, ¿sí? Ahora yo he hecho pestes hacia ellos, porque no me baño nunca. Prácticamente. Y hoy está lloviendo, hoy podíamos haber aprovechado para bañarnos, pero no lo hemos hecho. Porque tenemos un código del guerrero. De no bañarnos nunca, por algún motivo. Pero te lo pasaste por el forro. Hacías lo que te apetecía, sin importar lo que dijeran los demás, como no bañarnos. Creo que por eso la gente se siente atraída hacia ti, tío. No es que se sientan atraídos, es que se quedan pegados. Una vez que me tocan. Es la roña que ha formado costra. Donde tú decides que quieres estar es el lugar al que perteneces. Tienes razón. No me había dado cuenta. Claro que he perdido el hilo de lo que estabas hablando. Pero, ¿por qué no apuntarte al club? Si yo pudiera apuntarme al club, me apuntaría. De hecho, ¿puedo entrar? Tienes razón. Sí, ¿por qué no? Puntos, puntos. Joder, eres súper guay. ¿Sabes una cosa? Antes de conocerte, siempre ponía excusas para explicar por qué no encajaba. Siempre la culpa de otra persona. Camosida, el equipo de atletismo, hasta de mi padre. Y el peluquero que me tiñó el pelo, de rubio, aunque eso está súper mal visto en Japón y todo el rollo. Era un perdedor de manual. Pero ahora me he dado cuenta de que... Si soy yo mismo, siempre encontrar algún sitio donde encajar. Nah. Déjalo. Sigue echándole la culpa a la sociedad. Es lo que mola. No es exactamente el mismo sitio de antes, pero es cojonudo. Esto tiene bastante pinta de nivel 10. Pero creo que es solamente el nivel 9, ¿verdad? Me alegro de haberte encontrado. Estoy de acuerdo. Sé más específico. ¿Específico en qué? ¿Y cuál es ese sitio? Los ladrones fantasma no es un... O sea, no es una actividad extraescolar. Podrías tener alguna actividad extraescolar. Créeme, siempre mola. No como nosotros. Que no podemos. Porque no tenemos tiempo. Hombre, podemos ir al loquero, pero no es lo mismo. Que por cierto, habría que ir yendo. Estaba su enlace en pausa, ¿no? A ver cuándo pijo se desbloquea. ¿Dos o uno? Uno. Sí, sí, ¿por qué no? Todo que sí. No te preocupes, tío. Aquí también hay sitio para ti. Justo a mi lado. O quizá adelante. O algo así. ¿Te me estás proponiendo? Además, preferiría que estuvieras tú delante. Pero eso ya son cosas mías. Siento que hay vínculo con Rewi y se está fortaleciendo. Sí, es solamente el nivel 9. Pues ha tenido ya la epifanía. ¿Qué piensa tener en el nivel 10? De... ¡Uh! El sitio... No tienes que... Buscar encajar, sino... Yo qué sé. Ya encontrarás el sitio en el que encajes siendo tú mismo. No sé qué historias me ha contado. Posibilidad de proteger a Jokers de un ataque letal. Ah, eso mola. Es lo de morir por ti. Eso está bien. Sacrificarse por mí. Ponerse delante. Así presidente, ¿no? Etcétera, etcétera. Guay. Pero no voy a dejar de entrenar. Todavía tengo que mejorar mucho. Algún día te demostraré que soy tan rápido como el rayo. Tanto que no podrás ni verme. Espera, si no puedes verme, ¿cómo voy a demostrarlo? Déjalo. No, son tecnicismos. No importa. Yo me lo creo. Bueno, da igual. Ya hemos hablado mucho rato. Se nos ha acabado el monjayaki. Intentamos hacer unos palillos. Explícame, no comprendo. ¿Como pinchos morunos? Coño, eso es hacer unos palillos. Vámonos a casa. Y aquí más puntos por si quieres unos cuantos. ¡Eh, escucha! Me ha llamado Nakaoka y los demás me han dicho que el equipo de aletismo vuelve oficialmente. Yamouchi sigue siendo su asesor, pero no pasa nada. Parece que lo tienen controlado. Enhorabuena. ¿Cómo lo tienen controlado? Mucho ojo con ellos. ¡Vámonos a casa! ¡Vámonos a casa! ¡Vámonos a casa! ¡Vámonos a casa! Enhorabuena. Gracias, tío. Te debo una. Te invito a jalar ramen. Ok. Pero esta noche no, que a lo mejor me gustaría hacer otras cosas. Miramos una sopa de marisco. Un brindis por el éxito del nuevo equipo de atletismo. ¿Un brindis con sopa? Pero si podemos dejar que el equipo se ocupe de sus problemas. Pero sí. Pero sí coma. Las comas son importantes. Podemos dejar que el equipo se ocupe de sus problemas. Está en su mano a partir de ahora. No voy a bajar la guardia. No pienso perder contra ellos. Haberte apuntado con ellos. Bueno, voy a seguir corriendo. Que vaya bien. ¿Estás corriendo bajo la lluvia como los locos? Cada loco con su tema. Nosotros a lo mejor podemos ver Doraemon o algo de eso. En el cine o... O me llaman para quedar, ¿no? Ojalá hubiera sido para quedar. He oído que se ha filtrado la información de una empresa, ¿no? Hombre. Iba a decir... Esto es lo de siempre. Por amor de Dios, qué pesados sois. Pero en esta ocasión es un poco distinto, por lo menos. Sí, al parecer han salido a la luz las transacciones privadas de una gran corporación. Ha causado mucho revuelo. La gente se pregunta si Medjel está detrás de esto o de ello. ¿Crees que ha sido Medjel? Esa no fue su promesa. Mejor ignorarlo. Esto no es técnicamente hemos cambiado el corazón de alguien, aunque siguen sin ser el corazón, pero bueno. Y... ¿Despertará o no despertará? Bueno, en este caso despertará sí que es un problema. Porque no parece que tenga mucha pinta de despertar. Precisamente Futaba, pero no estábamos hablando de eso. Mejor ignorarlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Estoy de acuerdo. ¿Por qué estás de acuerdo? He dado el... He dado el consejo malo. Mejor... ¿Por qué? Esto parece algo sin importancia. Han salido a la luz las transacciones privadas de una gran corporación. Nada que ver con lo que Medjel ha hecho hasta la fecha. ¿Estás 100% segura de ello? ¿De verdad? Sí, de verdad. ¿Entonces no ha sido Medjel? Joder, esta mierda... Me tenía de los nervios. ¿Cómo sabemos que no ha sido Medjel? ¿Qué? ¿De dónde te sacas la información? La verdad es difícil no cabrearse con cosas así hoy en día. A veces la gente reacciona a estas situaciones suplicando la ayuda a los ladrones fantasma. Tenemos que encontrar la manera de defenderlos. ¿Qué ha sido toda esta conversación? No la entiendo. Pero... En esta ocasión sí que deberíamos preocuparnos por tener un plan B. Porque Futaba parece que va a estar durmiendo 20 días. Pero bueno. Oye, ¿no deberías decirle a la divina que has despertado el corazón de aquel abusón? Eh... Ya veremos. Depende. Oye, tú, Sojiro, tampoco estás muy por la labor de quedar últimamente. A ver si... En la televisión pone algo de Medjel. Paso de verla. Es siempre las mismas noticias, por Dios. Seguimos siendo unos cobardes. Hay mucha gente que quiere quedar. Y también Mishima, aparentemente. Que no es gente, es otra cosa. No sabemos el que todavía. La del ajedrez espacial quiere quedar, pero no subir. Y no recuerdo qué personas de qué enlaces sociales tenía, la verdad. Pero bueno. Adivina reportera. La divina es lo que me ha dicho el gato. Que ya puedes quedar con ella. Tal vez deberías. Sí, sí, ya veremos. O sea... Sin prisa. Adivina reportera. O puede que Mishima. Pero... O la del ajedrez espacial. Alternativamente tenemos estadísticas que subir, probablemente. Voy a mirar la planta y creo que teníamos algún videojuego. Que teníamos leído a la revista. O alguna película, posiblemente. Estafadora, estafadora, Mishima. Adivina. Vamos a ver a la divina. Creo que no tengo nada más que hacer ahora mismo, así que vamos para allá. Gastar dinero para encima ir a ver a la que nos estafó cien mil yenes. Qué pocas ganas tengo, pero no menos que verte a ti. ¿Y bien le cambió el destino? Pues no me acuerdo. Vamos a decir que sí. Decirle el resultado. No decirle el resultado. ¿Cómo sabemos cuál es el resultado? Sí. Vale, cuéntame. Toma asiento, por favor. ¡Madre del amor hermoso! ¿Esta parte tiene voz? Es que es el primer enlace técnicamente. ¿Qué es la torre y la luna, a que sí? Siempre es la torre y la luna. La secuencia ha cambiado por completo. Es como si básicamente quiseas adivinar el futuro con un juego de azar, con cartas. Es normal que salgan a distinto orden las cartas cada vez que la tiras. Por eso todo esto es una patraña absurda. Pero bueno, todo esto no es... El destino no es absoluto... O los corazones pueden despertarse. ¿Por qué hablas de corazones? Sigue siendo incorrecto, ¿no? Despiertas corazones. Los corazones pueden despertarse. No, no, no. Esto debe ser algún tipo de truco. No has visto las noticias últimamente tú, ¿no? Con lo de despertar corazones y eso. Y la drenes fantasma de corazones. ¿Por qué hemos... Dicho corazones siquiera? ¿Y qué eres tú, sino un timador profesional? Yo no he hecho ningún trato. Lo convencí. Ahora devuélveme mis 100.000 yenes. Lo convencimos. No es una mentira. No podría haber sido tan simple. ¿Lo le dieron a Tokio Bay o le dieron un truco metal y le dieron insectos en él? Buenas ideas ambas. ¿Por qué no lo hemos hecho así? Parece más fácil que ir a Mementos. Aposta y gastar un día entero. Además, seguro que es una buena actividad para hacer con el resto del equipo, que hay demasiadas pocas. Solo soy un estudiante corriente. Mira mis gafas no graduadas. ¿O no soy capaz de hacer esas cosas? Si no lo intentas, ¿cómo sabes si eres capaz o no? A lo mejor habría que experimentar. Uno no sabe de lo que es capaz hasta que no lo hace. Solo soy un estudiante corriente. ¡Majia! 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 ¡Za! ¡Majia! 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 ¿Cómo son? ¡Majia! ¿Cómo funciona? Bien. DE. No. Si. Tal vez. Te digo. No puedo seguir. Por favor. Te pego. Te haría un favor Si tuvieras que dejar de retirar las cartas Bueno, pues vale Supongo que serás útil No hay opción No hay ninguna opción Esta He hecho un tratamiento de la vida No hay ninguna opción No hay ninguna opción Hemos hecho un trato con Shihaya No Y devuélveme el dinero Mi dinero, oh Dios A ver, que me vas a contar esta vez, Sae Por favor Con que jugabas a las cartas, eh Efectivamente Juego al culo de vez en cuando En las reuniones estas En mi palacio virtual Con mis colegas Hace mucho que no jugamos al culo Deberíamos alguna vez Aunque ya no me acuerdo Las variantes estas que tenía raras Información precisa y tarot en la misma frase No Yo soy tú Tú eres tú Tú eres tú Tú has adquirido Un nuevo vow Esa será la venta de la rebelión Que rompa tus cadenas de captura Con la nación de la persona de la fortuna Fortuna, claro Lectura de fortuna Sube el crecimiento de una estadística social Determinada durante un tiempo Aunque me parece que ese tiempo no era mucho tiempo Me haces una lectura gratis hoy Oye, ¿tengo que pagarte el resto de tiempo? Te he dado 100.000 yenes Dime que esto es gratis No, déjame subir alguna de las dos Dice que me faltan Ya que estás ¿Sí? Folleces Uy, me he olvidado de pedirte tu número ¿Vas a llamarme por teléfono también? Uff, ya está Tengo noticias mías pronto Así que ven para la prueba de comprobación No te escabullas porque entonces tendré que recurrir a la magia negra Pfff, como sea tan efectiva como el resto de tu magia me da igual Allí estaré Qué rollo, te estás pasando Cada vez que queremos lo de subir estadísticas más rápido tengo que venir a pagarle de verdad No tiene sentido, devuélveme mis 100.000 yenes, estafadora Allí estaré Puntos Genial, trato hecho Lamento haberte robado tanto tiempo, ten cuidado por el camino Nos vemos pronto La lectura solamente afecta al mismo día, no tiene puto sentido tío No merece la pena Este paso acabaron atacándonos a nosotros Dicen que la bolsa está cayendo, ¿es por culpa de Medjet? Ojalá no tuvieran que hacerlo Parece que se da a la luz información de otra empresa ¿Qué están haciendo los ladrones fantasma? Mayormente dormir ¿Alguien quiere acoplarse? Oh dios Flipa, es una locura Hay más publicaciones de las que puedo llegar a leer Parece un problema tuyo, no mío Ser popular es la más de duro ¿No fue mi sima? No, sí, sí fue mi sima Bueno, aquí tenéis la última información que he conseguido Esta vez se trata sobre abuso de poder No sé si lo habrán publicado un desempleado de la empresa que se menciona Parece que uno de los jefes se está atribuyendo el mérito de trabajo de sus subordinados Parece bastante normal Hay que ser cabrón Es lo que toca No sé si es un espíritu negociador Eso sí que es un espíritu negociador No se merece nuestro tiempo Mi sima me ha despertado y hace calor Así que no paso de tus movidas Lo que sea No puedes aceptarlo así sin más Sí que puedo, no decides lo que puedo hacer o no puedo hacer A ver, tengo el nombre de la empresa pero no sé nada de la persona en cuestión Pues busca información La serie está en Shinjuku Así que podrías buscar donde van a tomar algo los que trabajan allí Yo empezaría por un bar de noche, creo que ya podréis conseguir información de la buena Un bar de noche en Shinjuku Espero no estar despidiéndote mucho, lo siento Buscaré otro por si acaso No somos tus esclavos Efectivamente Mishima macho Búscate un hobby He cambiado mis horas ¿Desde cuándo? ¿Qué vas a hacer hoy? Y algún cambio, gente quiere quedar Takemi Sigue estando ahí Ann y Ryuji, ambos quieren subir Makoto también Y... ¿Y qué demonios ha dicho la... Pitonisa de las horas? Porque eso parece que va aparte Como eres estudiante podemos empezar durante el día Pero no podemos hacerlo si llueve porque estaremos al aire libre Pero no es enlace social Esto es solamente para la lectura de las cartas, yo creo Para subir más estadísticas Ven de día para conocer tu fortuna y de noche para la prueba O sea... Ryuji terminamos Como algún día no haya nadie para quedar Baseremira A lo mejor hoy podía haber quedado Ryuji Pero bueno Que puede pasar Y algún día... Y a lo mejor si tenemos todas las estadísticas al máximo, ¿qué hacemos? Pero habrá estadísticas, no siempre va a haber estadísticas ¡Ea! Yo digo, pero bueno Voy a que me lean el futuro para hacer el monger Vamos a hacer el monger un rato ¡Qué calor hace hoy! Me he sacado puesto a la calle para ver a la gente pasar Pero igual me derrito Bueno, ¿crees que te lea el futuro en detalle? Pfff... ¿Cómo de detalle? Sí, conocer el futuro De acuerdo, siéntate por favor Parece que no tengo... Parece que no tengo que pagar Y de repente sale ahí dinero ¿Qué quieres saber del futuro? Mejora todas las estadísticas en general Pensaba que a lo mejor tenía que coger alguno en particular Tenía que haber enviado a la otra a lavar la ropa Lo haré por la noche No va a subir ninguna estadística ahora yo que sé Pero por verlo Y si sube, pues sube Y si no sube, pues no sube A lo mejor al quedar con alguno sube alguna estadística ¿Cuánto cuesta esta mierda? ¿Perdona? Si quieres que te lea la suerte te voy a tener que pedir 5.000 yenes Pues yo voy a tener que pedirte que te vayas a la mierda Un poquito No quieres que te lea el futuro no con esos precios Además te he dado ya 100.000 Que te den Luego a lo mejor parece que va a haber varias opciones de lectura de cartas o lo que sea No ha merecido la pena, encima he tenido que viajar en metro aquí Ryuji, ¿tú me has hablado por el móvil? Muy mal me parece Que no He ido a la tienda de Airsoft, no sé dónde quería ir, pero bueno A madre que... 5.000 yenes no me lo esperaba Esperaba que fuera 500 yenes o algo así Pero... 50 pavos Está en el recreativo ¿A dónde van? No aguanto estar de brazos cruzados ¿Te puedes hacer ejercicio? Sí, ¿verdad? Hombre... Hace calor Venga, vamos, que se aprovecho y te comento una cosilla No me lo puedes contar aquí dentro con aire acondicionado Tengo persona, así que eso es bueno ¿Quieres pasar un rato con Ryuji? ¡Vamos! Para allá Genial, vamos a por un ramen después de entrenar Esta vez tiene voz porque es el último enlace, yo creo ¡Vamos! 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 ¡Esto fue increíble! Para decir la verdad ¡Esto estaba miedo de enfrentar a esos chicos directamente! Yo solo digo que mientras nos comíamos el ramen de repente de estrangea y sin que nos diéramos cuenta ha entrado el protagonista del cuadro y ya está con otra Antes había otro tío ahí Pero en lo que nos hemos comido el ramen así de... ¡Eyyy! Así joder Que ganas de chupar cámara No pude mirar el pelo de negro para despistar, pero vamos ¡Es él! Yo conseguí cambiar porque estabas aquí ayudándome Tengo a todos que estuve en esta mierda, pero... Estuve conmigo hasta el final No me abandone, así que... ¡Gracias, hombre! He 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 Es divertido, ¿eh? Esto empezó como nosotros entrenando para los tíos de Phantom ¿Cómo se acabó así? De todas maneras, es mi turno ahora Si cualquier cosa ocurre, me diga Te ayudaré Te ayudaré con lo que necesitar ¿Puedes pagarme 5000 yenes cada vez que quede a Pitonisa? Me harías un favor Pero esto es importantillo Me voy a quitar el chat para la escena Un pacto de sangre Tu bondad va a ser las aguas de la rebelión Y romper el yoke de tu corazón Tú has despertado en el secreto ultimo del chariot Donde a ti el poder infinito Finito, infinito, ya veremos A ver qué tal Nivel 10 máximo Segundo despertar Transforma a la persona de un trickster mitológico ¿Cuál era? Que no me acuerdo Ahora vamos a hacer a Chiyou Tengo que ver a ver si es una buena persona Cada vez que llegas a un nivel 10 te dan la persona más poderosa de esa arcana Aunque siempre cambia cuál es la más poderosa, pero suelen estar bien Vamos a ver Y estos mejoran sus cosas de mejorar Ah, pijo, es verdad Carten Kid La persona de Ryu se ha transformado en 76 Que es... Es otra forma, es otro nombre de... De este, ¿verdad? ¿No? O sea, de... Sight 36 tiene que ser otro nombre de... De Sun Gukon, ¿verdad? Porque es Sun Gukon Es 100% Sun Gukon En todos los cosas de ficción tiene que haber un Sun Gukon Si no, no vale Es otro nombre para Sun Gukon Vale Ahora tengo eso en mi caja ¡Vamos a hacer esto! Primero... Los Fandom Thieves Voy a contar a ti, líder Y tú puedes contar a mí también Es un Gukon con gafas de sol, pero vamos ¿Quieres ir a la estación? Eh... sí Habilidad especial, evadir viento Porque es su debilidad ¿Qué queremos? Lo de que aumenta la posibilidad de crítico cuando te rodean Es una tontería muy grande, o sea que... Fuera Pero vamos, es Sun Gukon con gafas de sol y casco de motero Porque sí Pero vamos, es Sun Gukon Y ahora no quedaremos nunca más con él ¡Buen trabajo, equipo! ¡Ey! ¡Ey! Aunque, como ya digo, a lo mejor sí que deberíamos quedar con la peña O sea, a lo mejor no hacer los niveles 10 por si acaso Algún día no hay nadie y dices, bueno, pues venga, entonces sí que hago tu nivel 10 ahora Oye, lleva la armadura sucia, ¿por qué no la vas en la lavandería? Porque gasta tiempo y prefiero que lo haga la profesora También puedes probar a llevarlo a la tienda de ropa de segunda mano de Kichiyoji Hay que hacer algo, sí Oye, teníamos una misión de investigar en Kichiyoji, ¿no? Tal vez deberíamos ir esta noche, pero antes de ello... Voy a llamar a la profesora Pero antes... ¿Quién quiere quedar? ¿Nadie? ¿Todos? A Kichiyoji también por la noche, no me he fijado a lo mejor algún día Si a Kichiyoji estaba por la noche Y por cierto, llegamos al nivel 5 con la del lazo No ha vuelto a aparecer desde entonces, pero no le hemos dado tampoco mucho tiempo Habría que mirar a ver qué pasa con eso Eh... ¿Podemos quedar con alguno de estos tres? O con a Kichiyoji ¿A Kichiyoji sube? No todavía Pero... habrá que subirlo en algún momento Las chiquillas a lo mejor están también, puede ser, no veo por qué no Pero voy a enviar a lavar la ropa y eso Ah no, perdón, para llamar a Kawakami tengo que hacerlo desde la propia lavandería Aunque no sé si tengo mucha ropa realmente, creo que solamente tengo dos prendas Uy... Solo tengo dos prendas, pero bueno, da igual, Kawakami hazlo Como no pierdo tiempo, aunque pierdo 5000 yenes Cuesta 5000 yenes, esto es lo mismo de siempre Bla 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 bla, límpiame la ropa No es nada nuevo Pasemos Hippie Eh... Dios, ¿podría salir? Eh... Chiquillas, olla Oh Te lo compro Una... un arma para transmutar, ¿por qué no? Akechi es nuevo y estaría bien verlo Akechi Hombre, su enlace de hoy va a ser genérico, pero... Pero para que la próxima vez suba No sé a qué nivel estaba Antes de eso Voy a ir a golismear Porque creo que tenía que hacer la misión en Kichiyoji En algún restaurante de estos Había algunos de alguna empresa diciendo alguna cosa Y las chiquillas definitivamente quieren quedar Akechi estaba a nivel 2 solamente Y ya le cuesta más de una vez subir Uff... A ver, escuchemos movidas No entiendo eso de Medje, pero parece que hoy en día uno puede ligar por internet sin problema ¿Y tú qué? ¿Cómo encontraste a tu mujer? La conocí en mi bar favorito cuando iba a la uni, fue a morar a primera vista Sí, conocer a alguien en un bar parece típico de ti Tú también tienes un pequeñín, ¿no? Sí, tengo un hijo pequeño Pero mi mujer se lo llevó cuando me dejó, se cansó de verme siempre borracho Pues... lo suyo Claro, que a lo mejor os hubierais conocido en el bar, tenía que haberle dado la pista ¿El comité de preparación del día X de Medje, en serio? Gran idea, chicos Me encanta que ejecutivos que no tienen ni idea de tecnología me digan qué hacer Me dan ganas de que Medje acabe con esos sistemas Puede que entonces rindierais cuentas Creo que teníamos que venir a investigar a estos bares, pero no estoy tan seguro ahora ¿Papá, tienes agua exorcizada? ¿Eso exorcizada? ¿Para qué coño quieres eso, crío? ¿Qué pasa, Grandujón? Tienes mala cara Me acuesto, pero no me duermo, y me pesa mucho el cuerpo A ver qué puedo hacer Todos locos No veo a nadie más Que hable en estos bares, creo que me he equivocado de... De bares ¿Cómo se miraban las misiones? Ay, perdón Solicitudes Un bar de Shinjuku Y esto es Kichiyoshi, ¿a que sí? Ah Pues no es aquí Voy a... Shinjuku En un bar, entonces tiene que ser el Crossroads A lo mejor no lo era Vienes mucho por aquí últimamente, ¿no? Pero es que me importa, pero no te metas en líos Tenemos objetivos en identificar, ¿no? Quizá podías enterarte de algo mientras trabajas Tengo que venir a trabajar con Lala Ojalá no hubiera venido la otra vez a trabajar con Lala La misión es trabajar con Lala Para oír rumores de peña Y entonces eso es la misión ¡Aaah! Tengo muchos enlaces que hacer ¿Qué hacemos? La misión no tenemos mucha prisa Hasta que no acaben esos 20 días, ahora 19 No tenemos por qué hacer la misión, porque hay que ir a Mementos para terminarla seguro Así que, ¿qué hacemos hoy? Akechi, Shihaya, Hoya, Oya, Mishima o Lala Justo hoy uno está el político que no es domingo, que son vacaciones Entendéis las vacaciones, ¿no? O sea, es martes Aunque sean vacaciones es martes, no es domingo Las vacaciones funcionan así No hay que ir a trabajar aunque no sea domingo Pero no os preocupéis, en Japón enseguida se pasan Jipi, Akechi ¿Me has hablado por teléfono o me ahorraría un viaje? Ah, quieren que trabajes, que pringados Pues no, voy a tener que volver a gastar otros yenes 220 en volver a ir Akechi, vamos a jugar al billar o algo así Y fardar de lo bueno que eres o alguna tontería de esas que tanto te gustan Abuela hemos quedado que no tenía, ¿no? Tiene un maletín con una A, ¿cómo coño va a tener abuela? Hola, pollo, buenas tardes O a lo mejor algún amigo de verdad que le dé una colleja Es decir, estás haciendo el ridículo, tío Tengo un rato libre antes de la sesión, si no estás ocupado, ¿te parece dar una vuelta? No creo que el vínculo vaya a fortalecerse Y creo que tampoco tengo persona suya ¿Qué haces? ¿Quieres ir con Akechi? Define quién eres Pero venga, vamos Muchas gracias Muy bien, pues en marcha Nos podemos... uff Podemos quitarnos a la persona del carro porque la arcana está completada Pero... es Shikyoji No podemos quitarnos a Shikyoji Parece que Akechi se lo está pasando bien No decías... Parece que charlar de este tema lo motiva La primera vez que vinimos aquí, que no habías venido nunca o algo así Pero de repente te conocías todo su menú Y de repente, cada vez que quedamos, ¿venimos aquí? Siento que hay vínculo con Akechi y se fortalecerá pronto, gracias a Dios ¡Hasta luego! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Espera en el escondite, ya hemos hecho tu evento también, ¿por qué no viene ninguna de los otros del equipo? Claro, que lo de que las mujeres vayan a la residencia del hombre en Japón, eso está mal visto también A lo mejor es por eso Por eso solamente quieren venir Ryuji y Yusuke ¡Caguen! Estar a la espera en el escondite, me llevo un DVD que es perfecto para este verano tan caluroso Podemos ver una intuitación, ¿no? Ah, no te preocupes, si tienes cosas que hacer, yo me entretengo solo Pues decidido, nos vemos mañana Don Ryuji viene mañana, ¿eh? Va a haber barullo todo el día, por eso me voy a ir a otro lado Además, está subido al máximo de nivel ¿Ves esos gritos de júbilo? No Son las voces en tu cabeza Te hemos dicho que no les hagas caso Me refiero a la repentina oleada de publicaciones que hemos tenido en la fansite Debe serlo por los populares que se han vuelto de ladrones y fantasma Bien por ellos ¡Qué fastidio! ¡Es todo gracias a ti! Menos mal, no nos eso ocurrirá Darle cuerda al loco este de las narices Ah, bien por ellos ¿Verdad? Espera, ¿por qué haces como si no te estuvieras implicado? Porque me dejes en paz, tío Estás poniendo pruebas en nuestro móvil, tonto lava Bueno, deja que te cuente lo más interesante que he averiguado hasta ahora Actos indiscriminados de violencia en Shibuya Da miedito, ¿no? Pero no encuentro mucho más Las publicaciones hablan de rumores en el centro comercial subterráneo de Shibuya Pero nada más, deja de hacerme investigar, tío Es verano, dame las cosas hechas No tenemos ganas de hacer nada, hace calor Es poco fiable Estaría bien saber más sobre esos rumores, pero mi presencia se limita a la web Puedes intentar investigar más por tu cuenta si te interesa Ya, pero es que no me interesa Entonces... Centro comercial, deberíamos ir Eh, anime, ha venido uno de tus amigos Vuelve a llover hoy Parece que Ryuji está aquí, venga, vamos abajo Es que no Podemos ir a arreglar flores, pero me parece que tampoco La doctora A lo mejor no poder quedar con Ryuji Va a hacer que quedemos por fin con la doctora Hab... Habráse visto Podemos quedar con ella, de verdad, por una vez No tenemos más opciones, podemos subir estadísticas, está lloviendo, pero... Que llueva nos serviría para mejorar más, a lo mejor, el conocimiento Y está subido técnicamente bastante ahora mismo Podemos quedar con la doctora O podemos hacer el trabajo para la investigación, eso es por la noche No podemos trabajar en el bar de día, que yo sepa No hay gente de día, no, abren de día, ¿verdad? Plantak, ¿tú qué opinas de todo esto? Muy mal, me parece, planta Vamos abajo, pero para dar de lado a Ryuji Uh, hace mucho que no veo la tele En explorar de la ciudad, una especial de zonas de citas, para adultos Justo para el lobón ¿Qué coño es el lobón? ¿Alguna fiesta suya? Estamos en Himbocho, en la ciudad de los libros El paraíso para ratones de biblioteca, ¿no eran zonas de citas? Mirad, libros, libros y más libros, miréis donde miréis, estoy sin palabras En una era en la que todo es digital, sienta bien ojear un libro de verdad Y ahora hablemos del estanque de Ichigaya Puedes ir a pescar en medio de la ciudad Ah, pero esto es lo de la zona de pesca Puedes ir a pescar en medio de la ciudad, es una buena forma de pasar el rato Yo voy mucho por allí, aunque hace tiempo que no pesco nada Magnífico ¿Ryuji? Adiós, Ryuji Doctora, entonces, ¿no? No hay nada más que quería hacer, si hay algo más que quería hacer Ir al centro comercial Hay rumores en el centro comercial, deberíamos golismearlos No tenemos objetivos en identificar, no he oído rumores del centro comercial subterráneo Si quieres enterarte de algo, mientras trabajas lo mejor sería la floristería, caguen Estas misiones que me está dando en verano, el estúpido de Mishima es de trabajar, quiere que trabaje Ya trabajé, maldito Haberme avisado de antemano o no hago las misiones de trabajar antes Cago en todo, quiero escuchar rumores, como la gente que escucha rumores, no hacer flores Entonces tenemos un dilema, trabajar o doctora ¿Qué queréis hacer? Tenemos el trabajo aquí Y la doctora en el móvil Doctora matasanos, doctora, doctora, pues que le den a trabajar Trabajar es para los pringados, justo en el móvil lo que tengo es el trabajo, no la doctora Ah, toma por saco, preferimos las drogas al trabajo Y esa es una buena filosofía de vida siempre, vamos ¿Para qué trabajar pudiéndose estar drogando, maldita sea? Lluvia cántaros, lo bueno es que no vendrán muchos pacientes Ves, a ti tampoco le gusta trabajar, prefiero las drogas ¿A qué has venido? A drogarme ¿En ese caso me dejas comprobar cómo vas, conejillo de indias? No creo que mi vínculo se vaya a desfortalecer y tampoco tengo persona suya La siguiente vez tengo que sacar distintas personas Vamos, para allá Pasa la consulta, por favor Maldito misima que me dice que trabaje No trabaja él y me dice a mí que trabaje Sakemi está contenta, ha conseguido información útil y solamente dos puntos Pero va a fortalecerse pronto, gracias a Dios Espero que me ayudes de nuevo cuando puedas, ahora que vas a subir a lo mejor sí Y mañana misima supongo que me dirá, eh, trabaja en otro sitio o algo de eso Con unos grados menos estaría encantado Sí, pero el enlace social nada... ¡Ahhh! ¡Cuánto tiempo! ¿Vas a hacer crucigramas? Tienen más cosas que hacer ¡Cáete, gato! Tú no sabes nada, los crucigramas son importantes Espero no haberme saltado a ninguno Material para fuegos artificiales Tal vez no me haya saltado nada Palito que emite chispas No me acuerdo del nombre, la verdad, sea a lo que se refiere Bueno, cordel que se adhiera a los explosivos Eso es la... La mecha ¿Verdad? ¿Están las letras? Parece que sí Vale, la fácil... Palito que emite chispas ¿Cómo se llaman las mierdas estas? ¿Bengala? No... ¿O sí? ¿Bengala puede? Las letras están definitivamente Vamos a decir que sí Y material para fuegos artificiales tendrá que ser... Con una E en medio Pues pensaba que sería pólvora o algo así, pero... Con una E en medio Con una E en medio Pues pensaba que sería pólvora o algo así, pero... Pensaba que sería pólvora o algo así, pero... ... ... ... ... Vaya... ... No la veo. ¿Pirotecnia? Las letras coinciden, pero es una forma muy rara de decirlo. No es material. No estoy muy de acuerdo, pero sí son las letras. Estaba viendo que podía encajar, pero no me encajaba nada. Pero es que no me imaginaba pirotecnia. Pólvora así, azufre o... Digo, ¿qué coño utilizan? Pero es que no tiene sentido. Esto no es material. Se llama... La pirotecnia es popular, pero no es el material. La pirotecnia es el hecho en sí. Es el... No sé. La agrupación de todos esos materiales se llama pirotecnia, pero el material no es pirotecnia. Es material pirotécnico, tal vez. La pirotecnia es la práctica. Es que no tiene sentido. La pirotecnia es popular hace siglos. Se llenan recipientes con varios compuestos químicos, se generan colores y humo y suenan al detonarlos. ¿Sabéis que los fuegos artificiales no silban? El silbido que acompaña al ascenso es el resultado de una pieza integrada diseñada con ese fin. Vale. Vale, ni siquiera yo podía resolver eso. Es que no era muy buen crucigrama. ¿Los dispositivos se llaman pirotecnia también? Todos locos. Estamos de noche. Vale. Pues podemos hacer... ¿Qué podíamos hacer? Podíamos quedar con Kawakami. Seguimos sin tener valentía para quedar con el otro mamarracho. Y ajedrez espacial. Kawakami, ajedrez espacial o a lo mejor ver un DVD o leer cosas o yo qué sé. Las cosas típicas, ya sabéis. O quedar con las chiquillas. ¿Qué preferís? Kawakami, kawakami, ajedrez espacial, chiquillas... Nadie sube. Kawakami. ¿Vas a llamar a Kawakami? ¿Por qué no? A lo mejor sube alguna estadística a quedar con ella. Ya no me acuerdo. Hola, soy Becky, la sirvienta guerrillera. Eso de guerrillera es nuevo. El tipo de trabajos que acepto depende... Ah, ¿eres tú? ¿Vienes en plan comando? Voy a hacerte las tareas del hogar siempre que esté dispuesto a pagar 5.000 yenes. A ver, estar dispuesto. Hoy me he drogado, así que no siento ni padezco. Pero tengo persona tuya, así que... ¿Por qué no? Acabo de comprar la tienda y voy para allá. Mientras tanto voy recogiendo la autohabitación. Hazlo tú. Kawakami me ha limpiado el cuarto. Si tú lo dices... Hombre, hay menos motas de polvo por ahí. Qué costumbre. Parece estar agradecida porque haya solicitado sus servicios. No, hay más. Siento que el vínculo se forterá a hacer a punto. Muchas gente que va a subir pronto pero no sube todavía. Gracias por... no sé qué ha dicho. Solicitarme o algo de eso. ¿Quién viene mañana? No seas tú otra vez, Yusuke. ¿La madre que te parió? Voy a tu casa mañana. Estaré a la espera en el escondite. No tienen aire acondicionado en tu residencia, eh. Hay un libro que quiero leer, etcétera, etcétera. Y no soporto el calor que hace en la residencia. Definitivamente no hay aire acondicionado en la residencia. Y si me acompañas, no te preocupes si ya tienes planes. Me pasaré de todas maneras. Nos vemos mañana. ¿Alguien no quiere venir a ver Doraemon al cine, tío, por hacer algo distinto? Bueno, me voy a la cama. Quedan los mismos tres o cuatro veces. Es la tercera vez mínimo que yo recuerde. ¿Qué viene, Hokesol? ¿Qué viene, Yusuke? ¿Qué calor hace? Plantak, ¿tú qué opinas del calor? Este es un poco difícil. ¡No quiero trabajar! Quiero dormir la mona, que hace calor. ¿Han estado ocurriendo cosas raras en el callejón trasero de la calle principal de Shibuya, donde la tienda de armas? Parece que han encontrado gatos muertos o heridos con bastante frecuencia en el callejón trasero. Pasa tan a menudo que la gente empieza a pensar que es culpa de alguien. Es imperdonable. Qué mal rollo. Yo no he sido. ¿Esta no es una misión que hemos tenido ya? Yo no he sido. No doy de ti. No soy tan mala persona. ¿Seguro que no? En fin, esta es la información que he podido sacar del foro. Si te preocupa deberías ir a investigar por tu cuenta. A lo mejor alguien que trabaje en la calle principal puede darte más detalles. Esto es malo. Puede ser trabajar en el 777. O puede ser trabajar en un sitio peor. Que no tenemos acceso aún. Eh, anime, ha venido uno de tus amigos. No me importa. Parece que yo creo que está aquí ya, pero la planta dice que no podemos quedar. Vamos a golismear en los sitios de trabajo. Ah. Kasumi quiere quedar, pero está al máximo. Aunque es un máximo de mentira y lo sabes. No ha ocurrido nada. Makoto también quiere quedar. Y ella no está al máximo. Aunque tampoco tiene un lazo rojo, así que... Vamos a golismear lo de los gatos. Podrías estar trabajando en el autoservicio. Sí que es en el 777. Pasando un montón. Podemos trabajar en varios sitios. O podemos quedar con Makoto o quedar con la del lazo aunque está al máximo. Mientras tanto, no tendría que estar a punto de... Esto es nuevo. De salir los resultados del bingo este. Otro día abrasador. Hasta cuando me resguardo del sol me siento débil. No puedo dormir bien por la noche y acabo tan cansado que apenas me mantengo despierto en el trabajo. Ahora que lo dices todavía hay esos episodios de descontrol o como se llamen. Sigue habiendo artículos sobre el tema, pero la mayoría son sobre los nadones fantasma. Vale. Oye, ¿esto cuándo salían los resultados? El día 22. O sea, no. Aún queda, aún queda. Pues rasca y pierde. Rasca y gana. Tres cosas para rascar. Nada. 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 Guay. ¿Qué hacemos? ¿Con quién quedamos? Makoto, 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 Makoto. Toma por culo. Makoto, eh... ¿No tienes casa? Es que además estás al sol. Tú estás mal de la olla, ¿verdad? Bueno... Ahora toca esperar, ¿no? Te tiene que dar una insolación o algo. Ponte a la sombra por lo menos. Aunque supongo que lo compensas con los días que estás bajo la lluvia como los locos aquí todo el día. Cuando te hagas un rato, me gustaría comentarte una cosa. Sí, pero vámonos de aquí. Además, te gusta Isis. Eso siempre es bueno. A todo el mundo le gusta Isis. Bueno, entonces, ¿quieres pasar el rato con Makoto? Sí, aunque sea para sacarla de aquí. Ya no me entero de nada. Eso es el sol que te da una insolación, si es que es normal. Mejor hablemos en el aula del consejo estudiantil. Podemos entrar por la puerta trasera. ¿No tienes...? Podemos ir al bar o... Algún sitio... distinto, por favor. Hicimos un examen de prueba y saqué mucha menos nota que la última vez. Estoy preocupada. ¿Cuánto es mucho menos para ti? ¿Dos décimas menos o...? No es propio de ti. ¿Ser ladrón fantasma te distrae? Te habría... te habrá ido mejor que a mí. Ya te habrá ido mejor que a mí. Siento decir esto, pero no me sirve de consuelo. Tú dame puntos, joder. En realidad... A lo mejor es por estar al sol, mirándola fijamente. Todos los días. La verdad es que he empezado a cuestionarme toda mi formación. ¿Qué gano yo sacando buenas notas y estando a la altura de las expectativas de mi hermana? He hablado con Eiko sobre el tema, pero su respuesta no me ha aclarado nada. Extraña. ¿Eiko? ¿Quién, a lo mejor, no es la mejor persona para pedirle consejos sobre los estudios? Parece que... pasa bastante del tema. ¿Eiko? ¿No lo recuerdas? Sí, he recordado su nombre. Bueno, me lo has dicho tú, porque yo no me acordaba. Eiko Takao, le preguntamos por su trabajo en el sitio DS de Shinjuku. Bueno, nos llamamos de vez en cuando desde que nos dimos los teléfonos. Gracias a esas llamadas nos hemos hecho amigas. ¿Todavía la gente llama por teléfono? Cuando le conté mis preocupaciones me preguntó en qué beneficiaría ir a una buena universidad. Pero no se me ocurrió ninguna buena respuesta. Las notas de Eiko no son las mejores, pero dice que no piensa en esas cosas. Sus padres tienen contactos y pueden seguirle... Sus padres tienen contactos y pueden conseguirle trabajo. Pero no es un tanto irresponsable. Está bien que confíe en sus padres, pero es su vida, no la de ellos. Supongo que es otra forma de tomarse las cosas. Claro, es que como tú no tienes padres, pues no... Aún así tiene mucho más claro su futuro que yo. ¿No aspiras a nada? ¿Y la universidad? ¿Qué quieres decir? ¿Y la universidad? ¿Y la universidad? Una... carrera, ¿no? Me iba a graduar en Derecho como mi hermana. Ah, vale. Y después iba a seguir el camino que la sociedad me tuviera preparado. Pero... Pero todo cambió cuando me unieron alrededor del fantasma. Me he dado cuenta de que hay cosas más importantes que ser un estudiante perfecto y modélica. Antes hubiera menospreciado en la forma de pensar de Eiko, pero he aprendido mucho. ¿Dónde vas a haber notado que hablaba de ella? De verdad, mandaros whatsapps, ¿no? O line, que es lo que utilizáis ahí en Japón más, creo. Últimamente cuando Eiko compra maquillaje o encuentra un conjunto mono me lo cuenta. Ah, pero no es una llamada esta vez. Ahora que me acuerdo, me preguntó qué crema de manos uso. Le envío una foto y aparece la misma marca que hay en la enfermería del instituto. ¿Por qué la usas? ¡Qué mona! No eres muy femenina. No se sabe en qué año estamos. ¡Qué mona! Dos puntos. No lo tengo muy claro. Me dijo que parezco un cincuentón atrapado en el cuerpo de un adolescente. Aún así va de maravilla para las pieles secas y está muy bien de precio. En realidad... Mi padre solía usarla día sí día también. ¿Te he dicho alguna vez que era policía? Creo que sí. Pero no sé si estoy recordando la vez que jugué al juego original o a esta. Odiaba la corrupción que asola la sociedad y nunca dejó de trabajar para erradicarla con pantalones cortos. Me parece bien. ¿Sabes qué? Más policías deberían llevar pantalones cortos. Es un uniforme interesante. A pesar de su fachada dura era un trozo de pan. Cuando era pequeña le dije que de mayor quería ser policía como él. Se alegró pero no tardó en decirme que no quería que hiciera algo tan peligroso. Debo admitir que había olvidado ese sueño. ¿Aún quieres ir a por ello? Me gustan las mujeres de uniforme. Es un objetivo increíble. Además, siempre puedes abusar de la autoridad, que eso siempre mola. Mola, ¿eh? No te lo has tomado a mal ni a... Uno de los motivos por el que quería ser polio era llevar ese uniforme tan chulo. Vea, aprovecha. Sea como fuere, después de todo lo que ha pasado, no tengo intención de ser policía. Nada más que no he arrestado a los dones fantasma. ¿Qué hago? ¿Me arresto a mí misma? Oye, ¿y si dan recompensa? Además de estudiar, creo que tengo que pensar a qué aspiro en un futuro. Muchas gracias. ¿Sabes qué? Tengo la sensación de haber recordado algo importante hoy gracias a ti. Creo que ahora vuelvo a verlo todo de otra forma. Siento que Makoto está decidida. Claro que está cambiando de punto de vista cada dos por tres, así que ya veremos esa decisión lo que le dura. Golpe de gracia. Probabilidad de realizar un ataque extra si Joker no ha acabado con enemigo. Sí, como sea. Bien. Nivel 4. Hay que ir subiendo los niveles esos ya, ¿eh? Muy mal. Cuando conocí a Eiko me di cuenta de que era muy corta de miras. Acabo de aprender que una camisola es una camisa y que un jersey con botones es un cardigan. ¿Y? ¿Para qué le ponen tantos nombres diferentes a una misma cosa? Para liar, yo qué sé. Creo que me estoy dando cuenta de lo poco que sea en realidad. Así que te pido que me sigas ayudando a combatir mi ignorancia. Nos vemos luego. Gracias de nuevo por lo de hoy. ¡Hasta luego! Otro día de sol, abrasador. Necesito un respiro. Podría ser peor. Podría estar en la calle mirando al sol directamente por algún motivo. Los carteristas cerrateros son culpables de hurto, pero ¿y los siguientes casos? A. Robar de un monedero extraviado. B. Robar un coche, pero devolverlo. ¿Cuál de estas opciones se considera hurto? ¡Juzguen ustedes mismos! O sea, la que parece que no es. Como siempre, todas estas preguntas parece que tienen trampa. Así que yo diría la 2. Robar un coche, pero devolverlo. La respuesta correcta es la B, porque siempre es la que no parece la que es. Decir que tenías pensado devolverlo no servirá en un juicio. Consumes gasolina y desgastas las ruedas. Robar el coche de alguien sin permiso es hurto. Vale. Coger algo que alguien ha perdido o que se le ha caído es otra clase de robo menos grave. Por cierto, lo que hacen los razones fantasma no se puede considerar hurto. Ya lo sé. Nada, se ha acertado. Incluso si lo devuelves después se considera robo, ¿no? Nosotros no robamos nada, cambiamos... Cosas... ¡Hombre! Cogemos materiales literalmente del subconsciente de la gente y los sacamos al mundo real. Y los vendemos. Pero bueno, uno de conocimiento, ¿por qué no? Y el Sayori nos lo llevamos también. O sea, hemos sacado cosas de la mente de gente y nos las hemos quedado. O sea, que... Robar hemos robado. Y guay, seguimos sin poder quedar. Gente quiere quedar aquí. Y también tendríamos... Podríamos trabajar con Lala. Nadie más parece que quiere quedar. Pero haremos un par de días más a lo mejor hoy. Hoy, o sea, estos días va a ser mucho hacer misiones y cosicas de estas. Tampoco hay mucho más. El hippie no está. Estará en la televisión. Seguro haciendo alguna entrevista o alguna cosa suyas. Podemos trabajar con Lala, podemos quedar con la pitonisa o con la reportera. Pero recordar que tenemos que trabajar en los tres sitios estos eventualmente. Antes de esos 18 días que se dan ahora para... cosas. Para hacer las misiones. Pues vamos a emborracharnos, joder. Oye, ¿alguien me habla por el móvil? Sí, pero alguien importante. No la pitonisa, gracias. Paguemos. ¿160 yenes entonces? Vienes mucho por aquí. No es que me importe, pero no te metas en líos. Luego ven de trabajar, así que no te quejes. Tenemos objetivos en identificar calle, gato. Que hoy vengo a ser cliente. Este verano será muy caluroso. Seguro que rompemos algún récord de temperaturas. Yo preferiría que no, la verdad. Aún así, esta época del año es la mejor para tomarse algo bien fresquito. Siéntate, ¿alguna noticia? Tenemos a Lilim, así que guay. Vamos para allá. ¿Qué vas a hacer? Pasar el rato que sí, pijo. ¿En serio? ¿Dónde sacas todo esto? Los creyentes de verdad dan miedo. Ah, creyentes son los ladrones fantasma. Oye, ¿quieres tomar algo? Una web de fans. Ah, ¿te refieres a la web del aficionado de los fantasmas? ¿Hemos sacado nosotros el tema? Te podemos presentar al que la lleva, pero ya lo conoces. No sabía que fuera tan popular entre adolescentes. ¿Es tan popular? ¿Por qué? No le he prestado mucha atención. ¿Haces bien? Pero si tiene información fiable tendré que estar pendiente. No te preocupes. Los ladrones fantasma tienen que estar muy aburridos para ir a por delincuentes de poca monta. Mi teoría es que son adolescentes y que su líder tiene mucho tiempo libre. Como nosotros, vamos. Es imposible que sean adolescentes. Puede que tengas razón. No lo asumas tan rápido. O sea, tiempo libre... Si estamos obligados a hacer cosas durante ese tiempo libre, aunque sean de ocio, es tiempo libre. Porque estamos obligados a quedar con todos vosotros, papanatas. ¿Qué quieres que te diga? Ah, sí, ¿por qué no? ¿Verdad? Aunque no tengo pruebas que sirvan. Oye, dame puntos. Bueno, me interesa mucho escribir artículos sobre cosas que están de moda. Pero les va bien, ¿no? Algunos de los periodistas que habían parecían estar frustrados. Periodistas... Ah, ¿te refieres a Nakao y los demás? ¿En serio me vas a comparar con esos despojos? Ja, no me ofendas. En la oficina los llaman paparazzi a sus espaldas. Pero yo... Yo soy una periodista de verdad. ¿Qué diferencia hay? Seguro que sí. La verdad es que me gustaría conocer su definición de la diferencia que hay. Sí, seguro que sí. Oye, que no quería que un crío se entrometiera. Le estamos dando la razón como a los tontos y no parece que esté siendo la estrategia acertada en este caso. Los artículos esos están hechos para vender, no les importa la verdad. Nadie quiere leer noticias reales. La verdad y la verdad, si ya lo sabíamos. ¿Y por qué no cambias de curro? Quizá deberías dejarlo. Claro que las dos opciones son un poco lo mismo, pero bueno. Quizá deberías dejarlo. No, tengo razones para quedarme. Pero a este paso tú... Si me fuera ahora sería como declarar culpable a mi compañera. Responsabilidad conjunta. Venga ya, ella no hizo nada. Por eso no puedo dejarlo. Y por eso no me rendiré nunca. ¿De qué la acusaron? ¿Qué ocurrió? ¿Fue una acusación falsa? Tenemos experiencia de esas cosas. ¿Una acusación falsa? Por supuesto. Bueno, no importa. Pero gracias a ti he podido dedicarle más tiempo a mi investigación. Voy a escribir un artículo que te va a gustar. Tómatelo como una muestra de mi aprecio. Lo veo. Exclusiva para los increíbles ladrones fantasma. Los pantalones cortos al rescate. Me parece un buen titular. Con unas cuantas fotos de Spiderman y te lo vendes y te forras. ¿Qué te parece? Me encanta. Deja tranqui, me lo tomaré en serio. Al fin y al cabo te lo he prometido. No, no. Hace eso, de verdad. Parece que mi trato con olla va viento en popa. Exclusivo e impactante. El nivel de seguridad crece lentamente y baja al derrotado a un enemigo emboscado. Básicamente, el nivel de seguridad crece más lentamente. Por nada, alright. No importa. No ha sido una cosa con la que habíamos tenido problemas. Mira que desradito viniendo hasta Shinjuku a estas horas. ¿Hola? ¿El qué? ¿Puedo hablar con él? Sí, vale. Ahora mismo voy. ¿En el trabajo qué va? No estoy de servicio. Se dice estar de servicio cuando eres un reportero. Perdona, pero tengo algo que atender urgentemente. Apúntame esto, lala. ¡Chao! Madre mía, es como una cría. Se emociona cuando le sale algo sobre lo que le gusta. Bueno, no deberías ir volviendo a casa. Oye, ¿puedo trabajar aquí? Que hemos terminado pronto con el enlace social que... Tengo misiones que hacer. He despertado el interés de olla con mis historias de los ladrones fantasma. El encanto ha aumentado. Mira, nos hacía falta dos puntos además. Porfa, porfa, porfa... No sube. Ah, no, espera. El encanto ya está subido. Es la gentileza lo que necesito subir. No va a haber huevos a subir las cosas de subir. Nadie me ha llamado. Nadie me ha interrumpido el sueño. Extraño. Draman algo. Ryuji tiene el nivel máximo. Y ahí está. Ahí está. Makoto quiere quedar, pero no sube. No nos dio suficientes puntos la última vez. Y el hippie tampoco está. Pocas opciones. ¿Qué queréis hacer? Saludos. Hoy tenemos un especial dedicado al desconocido mundo de los videojuegos antiguos. ¿Se me puede decir dónde comprar más? Poco a poco se está convirtiendo en todo un fenómeno. ¿Quieres volver a tu infancia? Me recuerda a mi infancia. Solía jugar a escondidas sin que mis padres lo supieran. Mucha gente compra videojuegos antiguos en tienda. Hace segunda mano por pura nostalgia. Ya lo he hecho. Me están diciendo cosas que ya he hecho. No me vale para nada. Ah, podemos trabajar en la floristería. Podemos trabajar en... En... ¿Cómo se llame? En el 777. También podríamos. Vamos. 777 o... Floristería podríamos trabajar. La florista más gentileza a poderse estaría bien. Votar si eso o... O... O quedar con Makoto. Porque Ryuji está al máximo y está prohibido quedar con la gente al máximo. Flores. Vamos a comernos las flores. Cuando no se dé cuenta. Las flores huelen bien. ¿Qué vas a hacer? Trabajar. ¿Leímos algo de esto? Quizá mejor es tu gentileza si trabajas en una floristería. ¿Quieres trabajar? Sí, sí, sí. Rumores. Pero gentileza también. Pero rumores. Pero es viernes. Tengo que fijarme el domingo de hacer cosas de hacer. Ese delantal te queda como un guante. Estúpido gato. No digas la palabra prohibida. Te maldigo. ¿Dónde están mis rumores? Buen trabajo el de hoy. Seguido acaba tu turno, ¿no? Ten cuidado de volver a casa. Últimamente hay mucho peligro por la zona. Cuéntame más. ¿Ha pasado algo? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? Que es básicamente lo mismo, pero... He enterado ha habido varias agresiones. Antes de ayer un hombre ingresó en el hospital después de que lo atacaran. ¡Qué horror! ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Quién lo atacó? Quiero nombre y apellidos. Solo son rumor, pero dicen que lo hizo un matón, un tal Taizo Naguri. Normalmente los rumores no llegan tan lejos hasta saber el nombre, pero vale. Pero la policía no puede hacer nada si no tiene pruebas. La verdad es que a mí me preocupa. Solo voy por las calles principales, aunque tarde más. Como la policía tiene las manos atadas, igual las dones fantasma pueden hacer algo. Uy, que ya se me olvida. Toma el salario de hoy. 3200 yenes, algo es algo. Ten cuidado por el camino, ¿vale? Ni siquiera me sirve para llamar una vez a... A Kawakami, para quedar ni nada. Buen trabajo. Hoy has trabajado mucho, ni para la pitonisa. Seguro que esto ha aumentado tu gentileza. Dos puntos me sirven. Me podría servir más si subiera, pero me sirven. Oye, ¿tú qué opinas? No puedo pasarlo por alto. Es hora de actuar. Las dos son la misma. De nuevo... Esto. ¡Bien dicho! Se llama Taizo Naguri. Vamos a Mementos bla 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 eventualmente. No te preocupes, sin prisa. Venga, deberíamos irnos a casa. Otro escándalo empresarial, pero últimamente ha habido un montón, ¿no? ¿Qué está haciendo Medjet? ¿No sabría decirte como no dan ninguna señal? Y los drones fantasma tampoco han dicho nada. ¿Se va a desmolver el país cuando llegue la fecha límite? ¿Estás de vuelta? ¿Estás de vuelta? ¿Estás de vuelta? La culpa nuestra. Quizá nos acusen si no hacemos algo rápido al respecto. ¿No pasa nada? Ya había pensado en esta posibilidad. ¿Por qué te crees que el equipo se llama Fue Mishima? Tenemos un chivo expiatorio. ¿A alguien se le ha ocurrido algo para resolver el problema? Como ya digo, echarle la culpa a Mishima. Aún no. Necesito algo más de tiempo. No hay esperanza. Y como ya digo, deberíamos estar pensando en un plan alternativo. No depender solamente de una chiquilla de 15 años que nos vaya a salvar el culo contra hackers de talla mundial, pero vamos... No sé. ¿Necesito algo más de tiempo? Lo mismo digo, quiero hacer todo lo posible. Tenemos que hacer todo lo posible. No estáis haciendo nada. Sea como sea, no bastará con confiar en Futa, menos mal. A ver, si nos quedamos sin opciones no habrá otra elección. O no habrá elección. Reportera... Agito con deseo. Ok, necesito saber cómo funciona esta conversación. Pero... De mi intriga... La has despertado. Soy Becky, la sirvienta que arden deseos de ver a su amo. Hoy volveré a hacer lo que me pidas, desde solo aquí 5.000 yenes. Seguro que ya lo sabes, pero nadie solicitó mis servicios esta noche. Estaría bien que lo solicitaras tú, pero habla de agitar con deseo o no sé qué. Te lo digo luego. Una película interesante. Oh, tengo que mirar más el móvil. Tenemos película que ver. Hay una película que quiero ver. Voy a ir ahora a verla, por si te parece de venir. ¿Es la de Doraemon? Se llama Le Miserable. Uno solo. Un solo Miserable. No muchos, uno. Es una versión de un clásico, por lo visto ha salido este verano. ¿Qué te parece? Son gabachos, pero... Está bien. ¿Quieres ir a ver la película con Yusuke? No me había fijado en el otro cine. Podríamos ir a ver un Miserable o podemos hacer otras cosas. Ahora te lo digo. Pero ver las películas es una cosa que solo te dicen una vez. Kawakami sube de nivel, por lo menos. Oya también. O sea, Oya no. Pero Mishima está ahí también, supongo. Pinícula. O subir enlaces sociales, pero las películas son estadísticas. Y son Los Miserables. ¿Qué estadísticas subirían Los Miserables? Imagino... Que... Entendimiento, vamos. O como lo hayan llamado aquí. A ver si la planta quiere también, por cierto. Gentileza. Eh. Digo yo que Los Miserables debería subir gentileza, ¿no? Digo yo. Tendría sentido, pero podemos comprobarlo. A estas alturas creo que Hugh Youngman todavía no estaba con Los Miserables. Con un poco de suerte es la versión del Narices. Que no era musical. Es la historia de un hombre que intenta rezar su vida después de salir de la cárcel. Gentileza. Tiene sentido. Parece que esta película puede darte a mejorar tu gentileza. Y como has visto en lo del cine, pues peor. Eh... ¿Queremos ver pinículas? ¿O queremos quedar con la profesora? ¿O con quién? ¿Otras opciones tenemos? Eso es todo, eso es todo. Ah, no, sí. Eh... Oyaomisima. Además que también sube enlace con Yusuke, claro. Ah, nos recordaba que teníamos China Dawn también aquí abajo. Para quedar con la gente cuando se dé el caso. Pinículas. Móvil. Vamos a ver al único Miserable de toda esa película, porque solamente era uno el Miserable. ¡Vamos a verla! ¡Gracias! Que vamos en los cines que hay enfrente de Shibuya. Sí que es musical, sí. Pero no me he enterado de nada de lo que han dicho, pero el protagonista está ahí del 4, o sea que me ha despistado. El obispo ese se pasa así en pueblos, debería tener más paciencia con el otro tipo. ¿El obispo se pasa con alguien? No me acuerdo. Siento que he aprendido a ser más compasivo con los demás. Gracias al arte del cine puedo disfrutar de la película con mayor profundidad. ¡Venda! ¡Buen trabajo, 24601! ¡Hemos subido la gentileza por fin! Ahora somos altruistas. Aunque a lo mejor ha sido cosa del protagonista del 4. El decorado es una auténtica obra de arte, ¡y cuánto detalle! Impresionante. Lo lamento, no pude evitar dejarme llar por los elementos visuales y perder el hilo argumental. No pasa nada, qué raro eres, o sea... No es un argumento ligero, precisamente, para perderse, tío. Pero ahora queda poco para la hamburguesa, eso es bueno. Eh, sí, todo guay. Gracias, bueno, sé que no eres el tipo de persona que se ofende por semejantes minucias. Estoy en tu muerte. Gracias por este rato juntos, ha sido memorable. Eso ha de regresar a casa. ¿Vienes a ver una película musical para ver las... los... visuales? Vale que los decorados estén bien y la ambientación, pero es un musical. ¿Vienes por la música o el argumento? ¿A quién será a estas horas? Yusuke, acabamos de quedar contigo, tío. ¡Oh! ¡Ann! Sí que podéis venir aquí, entonces. ¿Sigues despierto? Me preocupaba lo que vaya a suceder y no puedo dormir. Pero de momento solo podemos rezar y esperar. ¿Eres mucho de rezar, tú? Ah, ya sé. ¿Quieres que vayamos a rezar a un santuario? Lo decía de coña. ¡Al santuario Meiji! Ya que vamos a rezar, vamos a uno grande. No sé, no te esperaba muy católica, tío. Muy... creyente. La señorita Han ha decidido... quedar. Vas a ir al santuario Meiji, ¿verdad? Es un evento, así que ¿por qué no? Me tengo que comprometer ya. Venga, vamos. Pensaba que vendrías aquí a tomar café o algo. ¡Sí! ¡Gracias! Bueno, nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches. No sé, no... Cuando pienso en quedar contigo a lo mejor no pienso en cosas religiosas. Precisamente, pero bueno. El santuario Meiji es sintoísta, ¿no? Si tú lo dices. Jamás imaginé que la señorita Han fuera tan tradicional. Ah, sitio nuevo. Ah, guay. Reza todo lo que puedas. El santuario me ha visitado en Año Nuevo es un conocido punto de poder. Pues vale. Es un evento del juego anterior. ¿Qué más da? Es un evento. Los eventos son buenos. ¿Sabes que hay gente que reza antes de empezar a grabar pelis para que todo salga bien? Va, ok. ¿No crees que podríamos hacer lo mismo? Podemos rezar por nosotros primero. La misión la hemos hecho ya. Y no sé si somos sintoístas o lo que sea. Por ladrones fantasma, unas buenas notas. ¿A qué te refieres? ¿Por ladrones fantasma? Sí, por el futuro ladrones fantasma. Vaya, pero no sé rezar en condiciones. ¿Tú eres la que has dicho de venir aquí? ¿Qué hago? Quizás podría preguntarle a alguien. Ah, sí. Ya recuerdo este evento. ¿Perdone? ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Es así? Qué sorpresa verte en un lugar así. ¿Tienes una cita? Que alguien de tu edad esté aquí es cuanto menos curioso. Porque alguien como tú esté aquí es más curioso todavía. Seguro que no te vienen a exhortizar ni nada de eso si te ven por aquí cerca. ¿Así como va bestia? Somos amigos. Vamos al mismo instituto. ¿Y tú? Que como ya digo, a lo mejor te ven con esas pintas. Y te hacen un exorcismo. ¿Y tú? Tengo un asunto pendiente. La conoces anime R si es mi doctora. Bueno, la que me pasa drogas. No te preocupes por mí, no pienso entrometerme. Ah, me imagino que estés aquí por los exámenes de acceso a la universidad. Me hablaste de eso. Agita la campana dos veces y pon la ofrenda. Haz dos reverencias, da dos palmadas y una referencia más. ¿No querías preguntarme eso? Me sorprende que lo supieras. Nos has ayudado mucho. Eres increíble, doctora. O sea, nos está explicando cómo... Cómo rezar en el templo este o bailar el chiquichiqui. Todavía no estoy seguro. Pero... Eres increíble, doctora. Uh, puntos para todos. Aunque creo que Ann ya subía. Pero bueno, puntos para todos. Un momento, ¿es usted, doctora? Aunque la doctora ya ha subido... No, no ha subido. Mierda, la doctora también volvía a subir. ¿Será posible? Quedamos con ella y subió dos puntos y con eso nos dijo que ya iba a subir. Ahora justo aparece el evento y sube tres puntos. ¿Será desgracia? Que no se van a sumar para el siguiente evento, seguro. Bueno, se ha ayudado muchísimo. Muchas gracias. ¿Será posible? No quedamos nunca con la doctora. Y una vez... Que quedamos para que suba, entonces aparece el evento. De nada, aunque... Puede que prefierais aprovechar el tiempo para estudiar en vez de rezar. Nah, prefiero la alternativa. ¿Estudiar? Espera, creo que sé... ¿Quién es? Es la doctora que nos da los medicamentos. Ah, ya veo. Espera, ¿has estado aquí todo el rato? Ah, sí, gato. ¡Qué borde! Si estoy aquí es para protegeros. Sí, claro, bueno. ¿Y qué es eso de rezar para los exámenes de hacer a la universidad? Le pedimos que nos diera superestimulantes que nos ayudaran a estudiar. Ah, ya veo. Un momento, ¿no se enfadarían los dioses si va a haber los... alguien que hace trampas? Gracias por lo de hoy. Volvamos a casa. Y... Si los dioses tienen problemas con nosotros, que vengan a decirnos los cara a cara. No tienen pelotas. Otro día de sol abrasador. Necesito un respiro. Queda con nosotros para variar o algo, macho. Tendremos las últimas novedades sobre el grupo hacktivista Medjet y los ladrones fantasma. Hemos hecho una encuesta sobre el próximo enfrentamiento entre los ladrones fantasma y Medjet. Y el 80% de los encuestados está interesado, lo que indica que está captando mucha atención. Nos ha jodido. Estamos en la boca de todos. Tenemos que hacer algo pronto. Nah, dormir mola más. Kawakami sigue queriendo quedar, así que mira. Y Mishima sigue queriendo quedar, así que nada. Y Akechi también quiere quedar. Lo cual es mejor que Mishima aproximadamente. Y Hifumi quiere jugar al ajedrez espacial, pero no con muchas ganas. Entonces tenemos... Hippie, sirvienta, ajedrez espacial o Mishima. Se me ha olvidado cambiarle el incienso a la persona. Todas las veces. Me cago en... Lo acabo de recordar. ¿Será posible? Todas las veces. Las chiquillas también quieren quedar. Hippie, hippie, Akechi, hippie... Vamos a quedar con él para que nos diga lo mucho mejor que nosotros es. Como todo el resto de veces. Tú, toma drogas. ¿Por qué no me recordáis? Perdona. Que tengo que usar drogas con ella. Maldita sea. De magia y fuerza creo que teníamos a cascoporro. O sea que... adelante. Se ha quedado usado, ¿no? Es que como no me confirman, siento como que no ha funcionado. No. Eh, vale. Vamos a ver al hippie. Y ya creo que por hoy está bien. Qué mucho es malo. Hippie, ¿por qué...? Ah, sí me hablas. Oh. ¿Qué hace un billar? Subimos de nivel contigo hace poco. Puede que no subas de nivel de nuevo. Tengo que mirar más el móvil. Confío demasiado en el mapa del mundo. Y a veces en el móvil te dicen cosas que no aparecen en el mapa del mundo. ¿Quieres que vayamos juntos si tienes tiempo? Lo único que podemos hacer es esperar. Seguro que todos están nerviosos. ¿Qué te parece? Puede que tengas razón. En momentos así es cuando los ratones fantasmas tienen que estar unidos. ¿Podemos ir a jugar al billar? Es otra opción. ¿Queréis alguno de estos tres? Mishima o billar. Espero que los eventos del billar te los vuelvan a decir. No sean únicos. Me gustaría enseñarte el qué. Porque las cosas privadas en privado mejor. Hay un lugar que quiero mostrarte, como ya digo. Hay cosas que a lo mejor no quiero ver de ti. Es un antro, pero me encanta. Es un agujero oscuro. Allí podremos descansar. El incidente de la última vez no volverá a ocurrir. No me acuerdo del incidente de la última vez. Yo ya mismo voy para allá. ¿Te vienes? Creo que quiere ir al sitio de jazz. Siento que los vínculos hippies son hippies y ocurrirán pronto. Pues vamos. A ver antros oscuros con el hippie. De acuerdo, gracias. Nos vemos en Kichiyo y allí te espero. Supongo que mientras tanto buscaré algo que hacer. Qué cabrón, tú te puedes hackear, pero yo no. A ver el local de jazz. Quiero verlo por dentro. Dime que el evento es dentro, no fuera. Aquí está. Es un lugar muy tranquilo. Lamento lo de la cafetería, pero aquí estaremos a salvo. Vengo bastante a menudo. Por supuesto que te gusta el jazz. Con esa camisa no me extraña que te guste el jazz. Tenías que ser un snob en todos los posibles. A nadie de 16 años hoy en día le gusta el jazz. Si lo hace solamente es para... Si dice que le gusta el jazz es mentira. Solamente es para hacerse el interesante. Siente bien tener tiempo libre de vez en cuando, ¿no crees? ¿Qué clase de sitio es este? Parece sospechoso. A nadie le gusta el jazz. Le gusta el solo de... de... de saxofón de Baker Street. Pero ya está. Eso es todo. Literalmente. A nadie le gusta el jazz. Ni siquiera a los propios... artistas de jazz le gusta el jazz. Lo hacen para vengarse. De... de la gente. Y obligarles a escucharlo. Parece sospechoso. Es un carito de jazz. Tocan músicos muy buenos. ¿Tienen café? Pero si soy menor. Claro, no nos puede gustar el jazz si es lo que yo decía. Es muy de mi rollo. No te creas tan así por tener gafas no graduadas. No seas hipster también. Pero si soy menor. Efectivamente. No puede gustarnos el jazz. Somos menores. Bueno, lo mismo digo. Con esa camisa de verdad eres menor. Seguro que no eres uno de esos adultos de los que tantos hemos oído hablar. Tú sí que eres un tío de 50 años metido en un cuerpo de joven. Bien. No te preocupes. No le veremos al cole. Es un local apto para estudiantes. En fin, entremos. Ya puedes utilizar el viaje rápido para venir al club de jazz. ¿Hay evento dentro? ¿Hay cosas dentro? ¿Hay música dentro? ¿Quién toca? ¿Quién sale? Dime que no es... Sí que podemos entrar. Aquí tiene que haber algún evento. Aquí tiene que haber algún evento. Y bien, pedimos algo de beber. ¿Por qué tiene su propia silla el maletín con la A, tío? Eres lo peor. ¿Qué recomiendas? Me gusta todo. Pome una cerveza bien fría. Por lo menos no es un monstruo. Se la tomas fría, no caliente como los ingleses. Pidime una cerveza bien fría. Lo hice de forma tan inexpresiva que parece que vayas en serio. Iré a por algo de beber. ¿Hay algún refresco que no te guste? Sí. Los que no llevan placenta. Necesito mi placenta. Ey. Gracias por la espera. Aquí tenéis las bebidas. ¿Qué mierda me has pedido? ¿Kiwi? ¿Kiwi? ¿Puesto de decoración? Estáis locos. Hoy tenemos una actuación especial. Esperemos que la disfrutéis. ¿Por qué va como más o menos el peinado? Parece de sevillana. Por algún motivo. ¿Es lo que creen que es el jazz en Japón? Ya empieza. Vamos a relajarnos y disfrutar del espectáculo. ¿Tiene música? ¿Tiene voz? Ah, por dios, no. He disfrutado de la música con Akechi. Quiero que tenga música de verdad, jo. Ah, qué relajante. Me encanta venir aquí. Estamos de espaldas al escenario. ¿Quién ha sido lumbreras que ha distribuido las mesas? Me encanta el lugar. Lástima que estamos viendo. A lo mejor una pared. En lugar de la actuación. Me encanta el lugar. Qué nervios. Qué nervios. ¿Por qué? Se escucha de fondo la canción. Tengo el sonido bajo. Voy a subirlo para ver si se oye algo. Ah, sí. Es una canción de verdad. Y es la cantante de la... Es la cantante del Persona 5, vamos. Lo cual me parece un desperdicio. O sea... Es Lean, la cantante oficial del juego, sí. Es... La voz es distintiva, vamos. Me sigue pareciendo un desperdicio. ¿Vas a hacer algo de jazz? Usa la del 3. La del 3 yo creo que le pega mucho más. La cantante del 3. Se me ha olvidado el nombre ahora. Pero yo creo que tiene más voz de jazz. Pero bueno. ¿Qué estábamos hablando? Me encanta el lugar. Me alegra que digas eso. Tengo que ir a muchos restaurantes y cafeterías por trabajo. Pero este sitio es especial. Se podría decir... ¿Qué es mi rincón favorito? ¿Tienes un sitio parecido? Una cafetería ruinosa. Un local con un buen café. ¿Vivo allí? Las tres... Las tres son la misma respuesta. Porque la cafetería... No está muy allá nuestra cafetería. O sea, un poco ruinosa. Y él tiene buen café y vivimos allí. Y... Yumi Kawamura es la cantante del 3. Sí, a mí me pegaría más... Me pegaría más esa... Cantante... Que no la del 5 para hacer cosas de jazz. De hecho, a lo mejor es que me hubiera gustado más que hubiera sido ella. La cantante de todas las cosas del Persona 5. Un poco. Ya que tenía esa... Temática un poco. Esa... Estilo. Pero bueno. Tenía que coger a alguien nuevo. Eh... ¿Qué hemos quedado? Que vivo allí. ¿Eh? ¿Vives allí? No estoy seguro de cuenta como un lugar favorito si no tienes que moverte de casa. ¿Ah? ¿Envidia? ¿Has venido solo a Tokio y vives en el ático de una cafetería? Parece de película. ¿No lo sabías? Ah, me toqué me das envidia. Debes ponerte las botas con café y curry. No, por Dios, no. Más café y curry, no. No quiero más café y curry. Yo vivo solo, pero apenas tengo tiempo para cocinar. Por esto, ¿sabes cocinar? Curry. Solo curry. Solo café y curry. Siempre que puedo. El microondas se me da de muerte. Solo necesito curry. Solo curry, siempre curry. Solo curry. Diría que o no sabes cocinar o no te interesa. No, sabemos cocinar curry. Es lo único. Solo comemos curry. Y café. Café y curry. Solo venir aquí cuando necesito estar a solas y pensar. Así que hablar con alguien aquí es nuevo para mí. Además, no deberíamos hablar aquí. Deberíamos estar disfrutando, entre comillas, del jazz que tanto te gusta. Eres la primera persona que traigo. No es que lo estuviese ocultando, pero demuestra que tenemos alguna clase de conexión. ¿El jazz? Siento que mi vínculo con el queche se está fortaleciendo, aunque la verdad es que no mucho. Hemos subido dos puntitos o algo así. Con él nada más. Pero bueno. Nivel 4. Disfrutar del jazz, efectivamente. Posibilidad de revelar todas las afinidades de un enemigo al comenzar el combate. A lo mejor puedes ver que la cepila es del enemigo. Bien. Maravilloso. Y todo gracias al jazz. Vaya, es hecho tarde. Deberíamos irnos. Hasta otra. Ahora, podemos viajar rápido hacia el club de jazz. ¿Por qué? Quiero que haya cosas en el club de jazz que hacer. Hola, soy yo. ¿Te viene bien a hablar ahora? ¿No te ha parecido maravillosa la música de hoy? Los grupos en directo son mucho mejores. No todos. Normalmente sí, pero no todos. Lo mejor del jazz es la improvisación. Es tan pura y compleja sobre la marcha. Las melodías surgen del caos a medida que cada artista incorpora su propio toque. Esa sincronía extraña y errática tiene algo... Es como la euforia que siento cuando resuelvo un caso. ¿De qué cojones estás hablando? Creo que lo pillo. Sí que te estás divirtiendo, eh. No te vas bien. No te vas bien. No te vas bien. No te vas bien a hablar hablado. Dos, tal vez... Creo que lo pillo. Tres Hay empate, me parece Voy a votar yo tres, sí que te estás divirtiendo Ah, supongo Puede que todavía esté emocionado por la última actuación No me refería a eso Supuse que pensarías igual Pero quizás estaba equivocado Bueno, al final lo entenderás No lo entiendo ya El jazz es un estilo de música profundo y complejo Porque tú lo digas Es el espectador el que tiene que refinar su gusto Para apreciar todos los matices, eso mola No es que la música no sea buena Es que tú la estás interpretando mal Es que no te está gustando bien porque tú lo estás haciendo mal Bueno Puelga si quieres, al final siempre hablo más de lo normal Cuando estoy contigo Pronto te volveré a invitar Ahora si me disculpas A ver, no tengo nada en contra del jazz Pero mola meterse con el jazz Aún no han dicho nada de los ladrones fantasma He oído que comprobaban Que compraban ingredientes en mal estado Están acabados No, el curry es bueno el que hacemos, creo ¿Otra filtración? ¿Pero qué hacen? ¿Han sido los ladrones fantasma? Pues esta vez han sido muy aburrido ¿Ok? Ah, curry Para variar Me suena el móvil pero puedo leerlo o no leerlo Esto es nuevo Es domingo, por cierto Mi conejillo de indias ¿Cómo está mi conejillo de indias? ¿Te encuentras bien? Me gustaría hacerte una prueba Tengo un descuento especial en mis medicinas Eso es bueno Pero hace mucho que no compro Y no me hace falta Tengo refrescos Cuidado no sea que te sangra narice la emoción Ahora estoy comiendo Luego respondo si eso Ah, ya es terminado Te voy a preparar una buena taza de café Para bajar la comida No puede ser buena tanta acidez en las comidas El otro video de fregar tu plato Ok Clipiamos primero y ya responderemos al mensaje después Hoy tienes el día libre Así que tienes tiempo de sobra Es domingo además Así que hay cosas que hacer Pero voy a cortar ya Como es domingo Empezaremos la rutina del domingo el próximo día ¿Qué calor hace? Bueno, todo eso no te detienda ¿Quieres poner la tele? Sí que quiero Pero antes quiero mirar que la planta está bien Y la gente quiere planes Eso es bueno ¿Vamos a golizmear? Pero Takemi quiere quedar Yusuke, Ann Kasumi está al máximo Así que hasta luego Y Makoto Ah, vale Makoto me habla Pero no tiene el nivel para subir Por desgracia Yusuke sí Por huevos No hace más que venir a mi casa Y Ann Así que El próximo día Primero tendremos que comprar cosas Y esas cosas Pero bueno Ya solo quedan 14 días de 20 Hemos pasado una semanita más o menos Sin contar el día de hoy Aún quedan otras dos Para que despierte Futaba Es un poco spoiler Pero ya lo vimos en Persona 5 No creo que lo hayan cambiado Vamos Futaba seguirá durmiendo a la mona Hasta el último momento posible La hemos condenado Por hacer el palacio pronto La hemos condenado a dormir más tiempo Literalmente eso es malo para su salud Y es culpa nuestra No tenemos que haber hecho el palacio tan pronto A lo mejor Aunque da igual Pero bueno, sí Eh, guardar Guardar la partida Guardar Efectivamente, vale Eh, mañana no A lo mejor hay live stream A lo mejor no No lo sé Pero pasado mañana Casi seguro Vamos a decir casi seguro ¿Vale? Es, es No comprometerse demasiado Posiblemente pasado mañana Casi seguro Luego os lo digo Pero casi seguro que sí Nos vemos el próximo día Que casi seguramente sea dentro de dos días El jueves Venga Nos vemos entonces Se acabo Adiós 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 Adiós